Espíritu Santo, libérame de toda atadura. Te suplico que me concedas la libertad de los hijos de Dios. Libérame de ataduras malignas que cualquier persona o circunstancia me hayan impuesto. Libérame de vínculos y compromisos que no vienen de ti ni me llevan a ti. Libérame del control y dominio que otros quieran imponer sobre mí. Libérame de estilos de vida, ideas, recuerdos o estructuras oscuras y opresivas. Libérame de los errores y engaños en que haya caído a lo largo de mi vida. Libérame del sentimiento de culpa que me oprime. Libérame de toda presencia o acción maligna. Libérame del engaño de creerme inmune a las acechanzas del demonio. Quiero vivir en el reino de la verdad, de la luz y del amor. Libérame del engaño. Gracias por ver el video